Bueno, este es un video quizás un poco informativo Para... Pues... Explicar que el hecho de que... El video de... Pasado mañana y tras pasado mañana Quizás nos escuche muy bien el sonido Nos escuche mucho mi voz Ustedes dirán ¿Por qué? Yo diré pues... Realmente no lo sé Simplemente como que... Playz.tv Porque ya es imposible que no se vea Que grabo con eso Que aparece una marca de agua Pero que te cagas en las lagas Y... Como que se actualizó y... Me jodió el sonido de... Del micrófono Entonces... Es para dar esta información porque... No se escuchan para nada amigos O sea, se escucha por un raticos Muy, muy, muy poca, muy poca, muy poca Y me perturba un poco pero... De hecho, hasta pensémos de lograr Pero no tengo el tiempo Y... Y... No pues... Si tuviera el tiempo probablemente que lo haría Pero no lo tengo Espero que este quede bien grabado el sonido Se hace una prueba de paso con este video Y... Pues poco más Espero que lo entiendan Y lo disfruten Y me perdone Y... No Eh... No es mucho más Eh... Seguramente... Es uno de... Outlast Que duró 40 minutos Que lástima que haya durado Que haya durado tanto Y no tenga audio Porque... Perdón, me gustó que avanzara tanto Y bueno, yo sentí que avance harto O sea... Pues... Para lo que subro Avance bastante Entonces... Por esa parte Y por... También grabé uno de Sherlock Holmes Que explicaba que... Que iba a grabar Eh... Y que si alguien dejaba en el comentario Que... Le había gustado el video Como... Me gustó... El juego Entonces... Si eso llegaba a pasar Eh... Perdón, perdón Estoy comiendo de arma Que si eso llegaba a pasar Eh... Lo empezaría a subir Paralelo Digo, no, no Intercalado con Resident Evil Y no me vería El como subo Outlast O sea... Lo único que cambiaría sería Resident Evil Y... Y pues Sherlock Y ya poco más O sea... Un día Sherlock Y otro día Resident Evil Pero pues... Outlast seguiría llegando en... En... De día por medio Y... Ya Eso es lo que explicaba Y seguramente escuchen ahí Mi voz Pero súper bajito Si la escuchan Y nada Espero que realmente lo entiendan Me disculpen No fue... No es... Mi intención Que pasara eso Son cosas que ya no... No consigo yo... Manejar por decirlo De alguna forma No que pues Son del programa este Que se actualizó Y me jodió Me jodió todo La verdad Que estábamos re bien O sea... Yo me sentía re bien Como estaba No figuraba y demás Pero pues ahí me tiene que salir Ay no Que grabar con... Playz.tv O sea... Si hago yo lo digo Y ya sale Estoy grabando con Playz.tv Porque no tengo una taqueta gráfica Y no puedo grabar con una aplicación de AMD O con una aplicación de... Grabar de Windows Que son gratis Y pues... No tengo ningún problema Pero... Pero pues si Pasó esto Y se los quería comentar Es como un video Video informativo Pues aquí jugando Call of Duty Que de por si estoy jugando muy mal O sea... Hace mucho que no lo jugaba Pero lo quería usar pues para Para evitar tener que mostrar mi cara Vamos a ver Porque yo tenía Un arma con mira Es que no tengo ninguna mira Ningún arma Ok Vamos a usar entonces la carabina Eh... Ya Morí Que era total la intención De poder usar la carabina Chivo Vamos a ver Si ahora si podemos matarnos A alguien Que no No fue posible Eh... Vamos a correr por aquí Miramos si mata a nuestro compañero Que tal parece que Si lo matara No me importa Vamos por aquí A ver si encontramos El camino Y no lo encontramos Y así el camino a la felicidad Pirini Encontramos el camino a la puerta Eh... Perfecto No hay nada por aquí Corremos 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 Y bueno Creo que terminaré este Y ya saldremos Porque llevo tres muertes Realmente no estoy haciendo mucho Y nada Es que quede un poquito Aburrido Cuando me di cuenta Que no había servido de nada O sea que no había quedado grabado el audio Y me molestó bastante Que fuera pues Cuando es culpa de uno Pues me dice Ah pues marica Fue mi culpa Pero... Culpa de ese programa Que se pone a actualizar El CD y nomás Pues... La... La marca de agua La tolero Pues es... Enorme Es absurdamente enorme En un video que tengo Que soy... No sé Completamente absurdo Lo grande que es La marca dice Play.tv Arroba Teyosalomenta Pero... Si necesario O sea no sé Por qué es actualización Tan... Tan poco atractiva Intentamos cambiar de arma ¿Cómo se cambia de arma? Ya no veo como he cambiado de arma Creo que estoy escribiendo Si Ok no puedo cambiar de arma No recuerdo Ah creo que es con F Con F Con F F Ahora si Ahora si Me va a matar Evidentemente No lo había jugado hace mucho Entonces Tampoco Esperen que haya Matar a mucha gente Dándole pegue Mi tiro Y es un plato de Enfrentote No Y pues si Tengo también un poco Bajo Mi estado de ánimo Por Pues por lo Por la situación Que les comento Fue Bien aburridor Pues estaba feliz Con los videos que había grabado Y Y de que no había grabado nada Pero bueno Ya poca importancia tiene Ok Esto de apuntarse a disparar Es No lo recomiendo Para nada Disparar sin apuntar Apuntar sin disparar Bien Ay me amaré Me asusté Y ya pues no sería mucho más Voy de Durante No Pues tampoco Voy de último Eso Es un punto a favor Siempre tiene que ver Las cosas Buenas de la vida Ok no hay nada De bueno Que no se grabe Los videos Que uno haga así Eso si que no hay nada De bueno Entonces vamos por aquí Ataque aéreo aliado En camino Bien No se necesita bombarse Así que No nos preocupamos Perfecto Muy bien Irmos por acá Aunque ha de ver Algún no quedó Por acá Uy No me lo esperaba Todavía que eso Eh No se si es que este ya Es un compañero Que lo dudo No creo que si es un compañero Pues el mapa lo mostró como compañero Entonces Vamos a confiar en el mapa Lo mostramos por aquí Y salimos aquí Adiós Ya Ya Había mis verdes Buena señal Buena señal Buena señal A ver No hay nadie Por aquí arriba Aquí seguramente los vuelvo a coger de espaldas. Ah, me mataron. Bien, corremos para aquí. Miramos si hay alguien por aquí. Creo que deben estar en el edificio. El edificio que tengo aquí al lado. Revisamos esta parte, no hay nadie. Y tampoco nada. Ah. Voy a admitir que lo he hecho por ahí. Que iba a morir justo ahí. ¿Y listo? No, no hay más. Me voy a poner yo aquí aburrido. O sea, matar a todos estos degenerados. Uy, que me matan. Listo, 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 listo. No, es que... también. ¿Esto juego como que le subió a uno el ánimo? Me imagino a todos los de Playz.tv. Sí, por realidad. ¿Me quieren cambiar la configuración? ¿Pero la quieren cambiar? Creo que los va a matar a todos. Ah, no le di. Que me dan dos tiros. Miramos, perfecto, no hay nadie. Muerto, muerto. Espero. ¿Cuál es esa vaina? No paso del VAT. Ok. Vamos a mirar. No hay nadie ahí arriba. Por este momento, parece que no hay nadie. ¡Uy! Por esta mirando para arriba. Sí. Buenas tardes. Vamos a venir por aquí con la izquierda. Vamos a intentar planquear. ¡Uy! Seguramente parezca uno allá arriba. ¡Helicóptero aliado en camino! Oh, no. Oh, sí. Oh, no. ¡Uy! Que me lo ha dado el helicóptero. Oh, bueno. Que me lo ha quitado el helicóptero. Puede ser cualquiera de las dos. Ok, bien. Ok, bien. Un tipo. Un tipo, un tipo, un tipo, un tipo, un tipo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mato! ¡Uuuh! ¡Ugh! La fucking granada. La fucking granada. Vamos a saltarnos por aquí. A ver si los cogemos por sorpresa. ¡Uy! ¿Cómo me mataron? No tengo idea. ¿Pero hay que matar o no mataron? Bueno, ven. Yo muerto. Tampoco es que estemos jugando tan mal. Eh. Pues no como antes, pero... Pero es respetable. 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 Nada más que... Tendrán como menos personas... A este juego. Pues... Por más que hayan hecho la remasterización y demás. Pues claro que yo no tengo la remasterización. Que... Hasta ya tampoco llega a mi presupuesto. Ojalá me... Ah, mi madre. Siempre les disparo como un poquito a la izquierda. ¿Si se han fijado? Pequeño... Pequeño... Desvío hacia la izquierda. De mi cuerpo. Uy. ¿Si es? Le dejé jugar a la izquierda, pero... Pequeño... No, hermano. Ay, we madre. Se me estaba olvidando que podían poner click. Aunque sí como yo no tengo nada de eso todavía. Creo que... Como que no me guardan los datos. Como que me los ha guardado. Como que me los ha guardado. Uy. O nunca de pronto sabido como hacer la copia de seguridad bien. Pero cuando voy a... A matear el computador. Entonces me toca empezar desde cero. Aunque... De por si tenía... Ya un arma... Bien escogida y demás. Bueno, ese humo... Fue... Cuanto menos útil. Y... Y 4... 61... Tiene mayor... 10... Mejor del otro 35. Mirándolo bien tampoco es tan malo. Miramos aquí. Miramos para acá. Muerto. Me agacho mucho para atrás. Miramos. Perfecto. Perfecto. Maldición. No me acordé que... Ah. No. ¿Como cuchillo? What? Ok. Ya. Vamos por aquí. A ver. Que nos encontramos. Espera, 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 espera. No, no. Me gustaría traerles esto cuando... Que... Había practicado... Tenía pensado que para los chuners iba a practicar un poco y demás. Hace el momento que falta verlos. Pero pues como salió así de improviso. Buah. Entonces pues... Poco. Poco le presté atención. Al hecho de practicar y demás. Sino que... Simplemente me lancé a hacer un video de... De explicativo. Entonces... Me agarré el... No. Estoy bien. Pero... Ya. Estoy... Pero... Confundido con estos controles. Muy. Fue el fin. Unos. No tienes que apuntar. Unos. 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 tenemos todo el 314 2000 ay por favor vamos a ver están metidos hacia la derecha ya quiero uy que no lo había visto no a ver vamos a subir aca y vamos a hacer algo realmente estúpido vale no creo que vaya a funcionar venimos por aquí lo sé y digo mucho value pero pues es como mi mi expresión de decir como que continuamos vamos a seguir continuamos casi no porque me lo robaron y se me mataron listo pues no se iria mas solo queria pues besarlo con ustedes les expresarles mi conformidad con lo que había sucedido y poco mas en verdad gracias por escuchar y volveremos a los videos bien grabados con buen sonido para cuando para cuando pues para cuando se acaban los dos que les dije que estaba mal que es uno del outlast creo que es el de pasado mañana ah no es el si es el de tras pasado mañana de hecho y el de pasado mañana de charlock house y no seria mas bueno la cuestion es que hay uno de outlast y otro de charlock house que estan mal entonces nada que hacer nos vemos en una proxima y y muchas gracias